... Muy buenas, hola, muy buenas. Esto que tengo aquí son unos papeles. Pero no son unos papeles... ...cualesquiera, como se dice así, se dice cualesquiera. Son la justicia, estos papeles son la justicia. Por lo menos la justicia de la que es capaz España. Y la justicia de la que es capaz la comunidad valenciana. Y es una sentencia que me han notificado el otro día... ...en relación con el recurso contencioso administrativo... ...que impuse por un colectivo de ciudadanos... ...contra la imposición de las mascarillas por la calle... ...en la comunidad valenciana... ...que es una resolución, creo que 19 de julio de 2020. Yo basaba mi demanda en dos razones que me parecían fuertes, sólidas y muy lógicas. Una es con respecto a las formalidades... ...que la comunidad valenciana no tiene competencias. Es decir, que no tiene competencias en relación con... ...con... ...con esa orden que dictaron. Porque el Estatuto de Autonomía, en su artículo 54... ...lo que dice es que la competencia que asume la comunidad valenciana... ...tanto rollo de Paco Camps y tanta historia de renovación del Estatuto de Autonomía de Paco Camps... ...y tanto follón con la cláusula Camps, aquella si os acordáis... ...para luego que la competencia de sanidad de la comunidad valenciana... ...sea más que pobre. ...sobre todo si la comparamos con la del... ...el Fernando López Miras... ...en Murcia. Que solamente tienen compet... Uy, un correo. Solamente tienen competencia ellos para... ...para gestionar... ...los hospitales de... ...los centros de salud... ...de territorialidad pública en el territorio de la comunidad valenciana. Y nada más. Nada más. Artículo 54 del Estatuto de Autonomía. Luego, si la competencia que usted tiene... ...para... ...en el tema de sanidad se limita... ...a decir... ...si los uniformes de las enfermeras... ...si los babis esos que llevan... ...tienen que ser de color rosa o de color blanco o de color azul... ...y si se van a comprar una resonancia magnética de más o de menos... ...¿qué me cuenta usted a mí? ¿Qué me cuenta usted a mí de que yo por la calle... ...tengo que ir así basado? ¿Y quién es usted? ¿O quién se ha creído usted que es? En este caso, señor Puig... ...para decirme lo que tengo que hacer yo por la calle... ...o no puedo hacer yo por la calle... ...usted no es nadie... ...no, usted no es nadie... ...lo que pasa es que usted... ...está jugando con una fantasmagoría... ...esa era una razón... ...un motivo de impugnación... ...el otro motivo de impugnación era... ...que cuando el Real Decreto... ...espera que lo tengo por aquí anotado... ...sí, Pepe, tranquilo... ...no perdamos la calma... ...el Real Decreto Ley de 9 del 6 del 20... ...que decía... ...usted tiene que llevar la mascarilla solamente... ...si no puede salvar la distancia de seguridad... ...eso quiere decir... ...que si puedo salvar la distancia de seguridad... ...yo no tengo que llevar la mascarilla... ...con lo cual a mí... ...un derecho que me viene garantizado... ...por una norma con rango de ley... ...que es el Real Decreto Ley... ...que puede ser el Real Decreto Ley de Pedro Sánchez... ...faltaría más... ...usted con una... ...no con una norma de rango inferior... ...porque esto no es un tema de jerarquía normativa... ...sino con una simple resolución administrativa... ...usted me está... ...pateando... ...pateando un derecho... ...que a mí me reconoce una ley... ...y esto usted no lo puede hacer... ...perdón... ...no lo puede hacer... ...pues esto es lo que yo me creía... ...después de estar estudiando Derecho 5 años... ...y ejerciendo 35... ...pues yo me creía que esto era así... ...pero se ve que no es así... ...y ahora explico por qué... ...eh... ...yo me refería en la demanda... ...a una ley... ...monísima, monísima... ...monísima... ...una ley monísima... ...lo estoy con el anillo... ...la ley orgánica de 14 de abril del 86... ...de medidas especiales... ...en... ...enrollos de... ...emergencia sanitaria y salud pública... ...que la usan mucho... ...estos la usan mucho... ...todo lo que pueden... ...yo lo que decía es que esa ley... ...sí, sí... ...que efectivamente... ...que asigna competencia... ...asigna... ...atribuciones... ...a las comunidades autónomas... ...para que adopten las medidas pertinentes... ...que sean de... ...aplicar... ...cuando hay una emergencia sanitaria... ...cuando hay una epidemia... ...cuando hay... ...esto... ...cuando hay lo otro... ...cuando hay lo de más allá... ...pero... ...en el marco... ...y con los límites... ...de las competencias que tengan atribuidas... ...y ya está... ...y ya está... ...y si... ...el... ...chimo Puig... ...coge y dice... ...pues ahora yo a usted le... ...le obligo a ir por la calle con esto... ...con un trapo en la boca... ...pues... ...eh... ...de luego... ...no es una competencia... ...de la comunidad valenciana... ...porque ese... ...esa ley orgánica... ...de 14 de abril del 86... ...dice que sí, que sí, que mucha medida de... ...de... ...extraordinaria... ...cuando hay una emergencia... ...pero... ...dentro del marco de las competencias... ...y sin pasarse los límites de las competencias... ...yo eso lo decía... ...en la demanda... ...y estaba... ...contentísimo, eh... ...horondo, estaba horondo... ...yo decía... ...ostia... ...menudo revolcón le vas a pegar... ...porque esta gente se ha creído que el mundo es de otra manera... ...esta gente se ha creído que la ley... ...es así... ...y la ley es asaón... ...no es menos, que va... ...que va... ...que va... ...me dice la sentencia... ...algo tan simple... ...tan simple... ...como que la ley orgánica esa... ...que ya la he citado dos veces... ...pues se atribuye a la comunidad autónoma... ...la competencia para detectar normas extraordinarias... ...o... ...perdón... ...medidas extraordinarias de... ...de contención de follones de esto de salud pública... ...punto... ...punto... ...y se le olvida... ...se le olvida, eh... ...lo otro que también dice la ley... ...dentro del límite de sus competencias... ...o sea, yo le digo... ...señorías... ...con la venia... ...la ley... ...orgánica esa dice esto... ...pero con este límite... ...y ellos me contestan... ...diciendo... ...es que la ley orgánica dice esto... ...jajaja... ...y ahí se queda la cosa... ...y después me dicen... ...me dicen... ...sin olvidar que... ...la constitución española... ...atribuye... ...competencia en materia de salud pública... ...a las comunidades autónomas... ...y eso no es así... ...en su artículo 148.21 párrafo a... ...y lo que dice la constitución... ...párrafo a no... ...no hay párrafo a... ...es 21... ...21... ...apartado de 21... ...lo que dice la constitución no es eso... ...lo que dice la constitución... ...es que las comunidades autónomas... ...podrán... ...subrayo... ...podrán... ...repito... ...podrán... ...podrán... ...y lo pongo en negrita... ...podrán... ...eh... ...sí... ...vale... ...podrán... ...la constitución no dice lo que dice la sentencia que dice... ...la sentencia dice que la constitución... ...en el artículo 148.21... ...asigna competencia de materia de salud pública a las comunidades autónomas... ...dice... ...las comunidades autónomas podrán... ...asumir competencia en las siguientes materias... ...y la 21 es sanidad e higiene... ...y claro... ...cuando dice... ...podrán asumir competencias en los términos de qué... ...del estatuto de autonomía, ¿no?... ...y con los límites... ...del estatuto de autonomía... ...según lo que diga el estatuto de autonomía... ...y si aquí el estatuto de autonomía en su artículo 44... ...dice que... ...la competencia en sanidad no es que no tengan... ...sí que tienen... ...pero que de fuera... ...puertas afuera de los hospitales... ...usted se va a comer un mojón... ...entonces qué quiere... ...qué quiere que le haga... ...qué quiere que le haga... ...pues sí que esto es así... ...entonces la comunidad autónoma... ...de la Valenciana... ...esta de la Comunidad Valenciana... ...no tiene competencias... ...para hacer esto... ...disculpen... ...señores magistrados... ...disculpen... ...y yo seguramente me equivoco... ...posiblemente me equivoque... ...porque ustedes para eso... ...tienen una oposición estudiada... ...y aprobada... ...y mucha experiencia... ...y en algunos casos... ...más experiencia que yo... ...y más cualificada que yo... ...pero... ...yo... ...no me he vuelto tonto de repente... ...tampoco es eso... ...o sea que con... ...inmenso respeto... ...a la sentencia... ...y a los magistrados... ...que han dictado la sentencia... ...y mucho más... ...yo discrepo... ...discrepo respetuosísimamente... ...pero discrepo... ...discrepo... ...e insisto... ...en que la comunidad autónoma... ...no tiene competencia para... ...imponerle... ...a los ciudadanos... ...que lleven un trapo en la boca... ...por la calle... ...dentro de los hospitales... ...lo que usted quiera... ...pero fuera de los hospitales públicos... ...no... ...y luego... ...con respecto al tema del fondo... ...cuando yo decía... ...que... ...a mí me están pisoteando... ...un derecho... ...que me garantiza... ...una ley... ...que se cierra el decreto ley... ...del mes de... ...de 9 de junio del 20... ...que me dice... ...si usted puede respetar... ...la distancia de seguridad... ...usted puede... ...ir sin mascarilla... ...y este... ...esta resolución... ...a mí me dice... ...no... ...usted va a llevar la mascarilla... ...siempre... ...siempre... ...distancia... ...o no distancia de seguridad... ...entonces... ...me están pisoteando... ...ese derecho... ...y yo... ...esto... ...lo decía... ...así... ...una... ...el principio de... ...inderogabilidad singular... ...eh... ...de la disposición general... ...de la administración... ...o normas... ...eh... ...quiere decir... ...que una resolución... ...administrativa... ...nunca jamás... ...por nada... ...puede ir en contra... ...de una disposición general... ...de la administración... ...o de una ley... ...que también es una disposición general... ...aunque no sea la administración... ...es de las cortes... ...y dice la sentencia... ...hemos de rechazar... ...la posible vulneración... ...del artículo 6... ...del decreto ley... ...este 21 barra 20... ...primero porque se trata... ...de una alegación... ...de... ...legalidad ordinaria... ...si... ...es una alegación... ...de legalidad ordinaria... ...ya lo sé... ...si eso ya lo sé yo... ...estamos en un procedimiento... ...eh... ...que lo metí... ...por procedimiento... ...este especial... ...de protección... ...de los derechos fundamentales... ...de la persona... ...y a lo mejor... ...la sala... ...se refiere a eso... ...pero... ...¿qué tiene que ver? ...¿qué tiene que ver? ...¿dónde pone... ...en la ley de juición contencioso... ...administrativa... ...dónde pone... ...que en un procedimiento... ...de protección... ...de derechos fundamentales... ...de la persona... ...no se pueden alegar... ...razones... ...o motivo... ...de impugnación... ...de vulneración... ...de la legalidad ordinaria... ...¿dónde pone... ...que estamos obligados... ...a exponer solamente... ...motivo de impugnación... ...relativo a... ...vulneración... ...de normas... ...constitucionales... ...en ningún sitio... ...que yo sepa... ...pero me puedo equivocar... ...eh... ...me puedo equivocar... ...y luego me dicen también... ...que esto es... ...absolutamente... ...sobresaliente... ...dice... ...no se trata de un problema... ...de jerarquía normativa... ...que ya lo había dicho yo... ...que decía... ...no es un tema de jerarquía normativa... ...porque esto... ...lo sería... ...si fuera una disposición general... ...de la administración... ...que no lo es... ...no se trata de un problema... ...de jerarquía normativa... ...sino de competencia... ...que se respeta... ...literal de la sentencia... ...de competencia... ...de competencia... ...que se respeta... ...pues lo que... ...se hace... ...es... ...complementar... ...las medidas previstas... ...en el Real Decreto Ley... ...21 barra 2022... ...y en este sentido... ...en este sentido... ...ya nos hemos pronunciado... ...en la sentencia... ...47-21 de 1 de febrero... ...y luego dice... ...por último... ...la ley... ...20... ...21... ...29 de marzo... ...vuelve a recoger... ...el uso obligatorio... ...de las mascarillas... ...bueno... ...pero eso a mí me da igual... ...y yo... ...lo que digo... ...es... ...que... ...el razonamiento... ...resulta... ...ininteligible... ...no sé... ...lo que quieren decir con eso... ...no sé... ...que... ...el problema no es de jerarquía normativa... ...sino de competencia... ...que se respeta... ...no sé lo que quiere decir... ...pero además... ...es que... ...cómo puede ser... ...que... ...con esta resolución administrativa de... ...julio del 20... ...se esté intentando complementar... ...las medidas del Real Decreto Ley... ...21 barra 2022... ...es que esto no es materialmente posible... ...materialmente... ...no es posible... ...porque no existía... ...ese el Real Decreto Ley 21 barra 22... ...en julio de 2020... ...entonces... ...cómo vamos a complementar... ...esas medidas... ...no... ...la recita... ...no implica falta de respeto a la sala... ...es que se me ha escapado... ...sigo siendo respetuoso... ...o intentándolo... ...y luego ya... ...por fin para terminar la sentencia... ...dice... ...que no se está... ...vulnerando... ...el derecho... ...constitucional... ...a la propia imagen... ...que creo que es del artículo 18... ...de la Constitución... ...y esto está... ...muy bien... ...que me lo diga el tribunal... ...pero estaría... ...muchísimo mejor... ...si... ...yo en la demanda... ...hubiera dicho algo... ...del derecho a la propia imagen... ...que no he dicho nada... ...o sea que es que no entiendo... ...porque me ponen esto... ...debe ser un lapsus... ...que todo el mundo tiene derecho a él... ...claro... ...y yo no voy a... ...le he escrito un informe a los clientes... ...pero yo... ...les he recomendado que no hagan recurso de casación... ...porque a vista de cómo está el tema... ...francamente... ...lo único que vamos a conseguir... ...y según la experiencia que tengo yo... ...que es que no me emiten a trámite nada... ...en el Tribunal Supremo... ...nada es nada... ...pues... ...yo les recomiendo a los clientes... ...que no hagan recurso de casación... ...porque si hacemos recurso de casación... ...para mí estupendo... ...porque cobro una minuta y... ...pero es que no es eso... ...yo no estoy aquí para eso... ...el recurso de casación... ...solamente podría conducir... ...a una inadmisión a trámite... ...99,99% de posibilidad de inadmisión a trámite... ...y condena en costa otra vez... ...y más decepción... ...y más desafección con el sistema... ...como debe ser... ...porque no cabe más que eso... ...y ya está... ...entonces... ...esto... ...quizá... ...quizá... ...se podría convertir en... ...en... ...o sea... ...podríamos dar lugar a un Tribunal Popular inorgánico... ...a mí el tema de los Tribunales Populares... ...no me hace... ...mucha gracia... ...pero podríamos hacer un Tribunal Popular inorgánico... ...y oficiosillo... ...oficiosillo... ...si yo propongo que en comentarios... ...me pongáis... ...quién tiene razón... ...si el Tribunal Superior de Justicia... ...de la Comunidad Valenciana... ...o yo... ...o... ...quién... ...tiene más razón... ...para no personalizar... ...la demanda o la sentencia... ...y entonces si lo ponen en comentarios... ...pues ahí... ...esto... ...si que podía ser... ...un embrión de un... ...futuro... ...Tegunal Popular... ...porque realmente... ...yo... ...opino... ...yo opino... ...que ya... ...el tema de la justicia... ...hace tiempo... ...no es de ahora... ...hace tiempo... ...el tema de la justicia... ...pues no... ...no está siendo el cauce que... ...que debería ser... ...para hacer justicia... ...para hacer... ...vale la redundundancia... ...que... ...ya... ...seguramente... ...alguna vez... ...habré dicho... ...cuando estaba... ...en primero de derecho... ...Rodrigo Fernández de Carvajal... ...el catedrático político... ...decía... ...que la necesidad de un juez... ...se experimentaba... ...como la necesidad de un brazo... ...la necesidad de un tercero... ...imparcial... ...que derima las discordias... ...y... ...ya habré dicho alguna vez... ...también... ...que hay un pensamiento... ...muy... ...muy agudo... ...que dice que la ley... ...es el instrumento de los débiles... ...contra los poderosos... ...como que... ...es que es un... ...un comentario de texto... ...que me salió... ...en el examen... ...final de político... ...en primero... ...para optar a matrícula... ...cosa que conseguí... ...en matrícula de honor... ...en político... ...en primero... ...y decía... ...entre el fuerte y el débil... ...entre el pobre y el rico... ...entre el poderoso y el... ...qué sé yo... ...la... ...libertad esclaviza... ...y la ley libera... ...bueno... ...eso quiere decir que la ley... ...es un instrumento de los débiles... ...y eso quiere decir... ...también aunque no viene la frase... ...que para... ...hacer efectivo... ...que la ley te protege... ...y que la ley... ...constitución te protege... ...y que la ley... ...ese instrumento de los débiles... ...hace falta que así... ...te lo reconozca... ...un juez... ...ese tercero imparcial... ...cuya ausencia... ...se experimenta... ...como la ausencia... ...de un brazo... ...no... ...el 17 de septiembre último... ...cuando estaba... ...dirigiéndome al público... ...en la manifestación... ...que se hizo allí... ...delante del Palacio Real... ...pues... ...yo lo que dije... ...lo que dije... ...es que fue... ...que... ...que... ...porque cité también... ...Rodigo Fernández Carvajal... ...que esto no era... ...ya... ...la... ...que tenemos... ...esto que tenemos... ...no es... ...no es ya... ...la ausencia de un brazo... ...sino que estamos... ...como el de la película... ...Joni cogió su fusil... ...que sabéis... ...cómo volvió a casa... ...volvió... ...sin brazos... ...y sin piernas... ...he hecho una croqueta... ...o una morcilla... ...en una camilla... ...en fin... ...yo... ...creo que ya poco a poco... ...o mucho a mucho... ...me voy a ir abandonando... ...esta profesión... ...porque... ...por lo menos para meter pleito... ...porque es que veo... ...que es absolutamente inútil... ...inútil... ...y lo único que genera... ...es humillación... ...en los ciudadanos... ...decepción... ...en los ciudadanos... ...y costes económicos... ...para los ciudadanos... ...sobre todo... ...de que los diputados... ...y senadores... ...se sacaron de la manga... ...esa vergüenza... ...esa vergüenza... ...con la reforma... ...procesal de 2015... ...que es la condena en costas... ...al que pierde el asunto... ...en un contencioso iniciativo... ...en el civil... ...ha sido así siempre... ...y no hay más remedio... ...pero en el contencioso iniciativo... ...hombre por Dios... ...pero por Dios... ...es que... ...primero que el Estado... ...gana siempre... ...gana siempre... ...y por lo tanto... ...si hay... ...condena en costas siempre... ...y en segundo lugar... ...es que... ...el... ...el Estado... ...el Estado... ...tiene recursos económicos... ...prácticamente ilimitados... ...y los ciudadanos no... ...entonces... ...hasta la reforma procesal... ...de 2015... ...si había... ...si... ...se desestimaba un recurso... ...contencioso iniciativo... ...pues se desestimaba... ...y ya está... ...y solamente... ...te condenaban en las costas... ...cuando había sido malo... ...cuando había litigado... ...con temeridad o mala fe... ...pero desde ese momento... ...como una medida más represiva... ...y disuasoria... ...de que se discuta la tiranía... ...de la dictadura... ...en la que estamos viviendo... ...pues... ...impusieron la... ...la condena en costa... ...de la que perdía... ...que es... ...el artículo 395... ...el enjuiciamiento civil... ...si no me falla la memoria... ...y si me falla... ...pues me ha fallado... ...y esto supone la ficción... ...aplicar un criterio... ...el enjuiciamiento civil... ...al contencioso iniciativo... ...supone... ...aplicar aquí la ficción... ...de que el Estado... ...y los... ...particulares que recurren... ...están en un plano de igualdad económica... ...no lo están... ...no lo están... ...ni lo pueden estar... ...pero claro... ...esto es una más... ...una más de las medidas represivas... ...del sistema... ...contra los ciudadanos... ...para que no se discutan... ...las decisiones de la tiranía... ...bueno... ...el que quiera votar... ...puede votar... ...y el que quiera... ...decir... ...si la sentencia... ...tendría que haber sido estimatoria... ...con respeto al tribunal... ...y sin ánimo de sublevación... ...y sin ánimo de... ...más que de una discrepancia... ...intelectual y sana... ...pues que... ...el que quiera opinar... ...que opine... ...y que diga lo que le parece... ...y muchas gracias... ...y muchas gracias... ...es un saludo... ...en de laared... ...se un saludo... ...es un saludo... ...es un saludo... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.